The Boys renacido como Omelander capítulo 11. Algo anda mal con Omelander entré en la sala de reuniones 7 y Maeve estaba viendo la repetición de mi entrevista y la de Cameron. ¿Crees que realmente fueron Edgar y el alcalde? Quizás Jaquetaper. ¿Estás tratando de joderme? ¿Hacerme quedar en ridículo? Yo le pregunté a ella. Se volvió hacia mí y apagó la televisión. O tal vez eres simplemente un narcisista maligno y paranoico que piensa que todo se trata de ti. Ella respondió con una sonrisa falsa. Pude sentir el ligero disgusto en su tono. Milímetros, aunque no es paranoia si realmente quieren atraparte. ¿Y tú, Maeve? ¿Quieres atraparme, no? Su sonrisa se apagó suavemente. Se levantó de su silla y caminó hacia mí con su cuerpo automáticamente negando la acusación con su postura. ¿De qué estás hablando? William Carnicero. Respondí tensamente. Puedo olerlo sobre ti. ¿Realmente harías cualquier cosa para lastimarme, no? Yo continué. Ella simplemente me dio esa mirada de no puedo creer que me estés preguntando eso. Entonces, ¿qué están tramando William y tú? Tal vez ustedes dos trajeron a ese supervillano a la ciudad. Ella automáticamente fingió reírse como si yo estuviera loco. Oh, Juan. Ella comenzó, su cuerpo acercándose al mío. John, vamos. Estás hablando como loco. No voy a cocinar nada con Butcher. Ella se rió suavemente. Podía olerla fuertemente ahora, aparte del leve residuo de Butcher, una pequeña cantidad de adrenalina liberada, un indicio de sudor preparándose en los poros, miedo. Hablemos de esto. Terminó suavemente. El grito casi me hizo estremecerme. Sentí la traición físicamente. Homelander todavía tenía sentimientos encontrados hacia Maeve. La necesidad de castigarla y de hacerla mía otra vez y físicamente y era casi abrumadora. Ella es nuestra. Tomarla. Conozco a Echo. Lo sé, pero cálmate. Yo soy el que está a cargo, así que vete a la mierda. Prevalecieron las cabezas más sensatas. Dejé escapar un profundo suspiro. Lo siento. Tienes razón. Eso la tomó por sorpresa. Me alejé de su proximidad para que no volvieran los impulsos. ¿Lo sientes y yo tengo razón? Preguntó con incredulidad. Primero quieres limpiar la casa de los héroes, darle a Star League del avance en el reclutamiento y entrenamiento, sin mencionar esta nueva dirección misteriosa que quieres tomar para la compañía, ¿qué está pasando, ahora crees que todos están detrás de ti? Preguntó con exasperación en su tono. Entonces estás actuando como tú mismo con Cameron. Es como si fueras una persona diferente de un momento a otro. ¿Cómo, qué, qué está pasando contigo? Háblame. Resistí fuertemente el impulso de sonreír. Casi parecía preocupada, pero probablemente se debía a que yo había sido más impredecible en los últimos días. Homelander daba miedo pero era bastante predecible. Quería ser amado y odiaba que lo cuestionaran. Pero sus planes y esquemas en su mayor parte eran bastante simples, efectivos pero simples. Tipo de pensamiento de una sola vía. Quería que Vogue fuera suyo para quitarle los grilletes a Edgar y volver a ser una compañía de superhéroes para poder ser amado por ser el héroe más grande de todos los tiempos. Sencillo de seguir, sencillo de entender. No lo sé. Supongo que todo este asunto de apoderarse de Vogue no es lo que pensé que sería. Digo solemnemente. Todo el mundo me mira por todo. Cosas que ni siquiera había considerado, los auditores quieren hablar conmigo sobre el reconocimiento de ingresos de Vogue Land y la creación de un nuevo comité de control interno. Dije con incredulidad y sacudí la cabeza. Empecé a caminar un poco más rápido. Reunión tras reunión, correo electrónico tras correo electrónico, es un jodido sin parar. No pueden todos simplemente hacer su puto trabajo. Prácticamente grité. Y ahora esto, este supervillano, los malditos medios no cejarán. Me detuve y me volví hacia ella. Mira, lo siento. Creo que simplemente me siento encerrado. Todo lo que he hecho en los últimos dos días es simplemente estar en reuniones. Dije exasperadamente. Levanté las manos por encima de la cabeza y sutilmente comencé a estirarme como si hubiera sido un mando de escritorio durante los últimos 20 años. Sí, bueno, ¿no estás seguro de lo que esperabas? ¿Qué crees que hicieron Stan y Ashley durante todo el día? Es todo el papeleo aburrido que nunca quisimos hacer. Acabo de darle el look patentado de Omlander. Pensé que los lacayos se encargarían de la mayor parte, además, Vogue casi no utiliza papel al 100%, todo se trata de firmas digitales. ¿Entendido, Homer? Dije en broma. Divertido. Su respuesta es aguda pero con un tono sarcástico. Divertido. ¿Me puedes hacer un favor? Pregunto cambiando de tono y me acerco a ella. Tengo alrededor de una hora y quince. ¿Quieres hacer un combate rápido? Pregunto esperanzado. Ella me mira como si me hubieran golpeado en la cabeza con una bomba nuclear. ¿Un combate? ¿Tú y yo? Ella hace una pausa. Sí, un combate. Repito. ¿No hemos entrenado en una década, y media? Tú no practicas. Afirmó con fuerza. Le pongo los ojos en blanco. Sí, sí, lo sé. Pero mira, a menos que ese supervillano dije usando comillas salga y huele otro lugar de tacos o algo así, no voy a salir de la oficina hasta que fingí mirar mi mano para un reloj inexistente el próximo martes. Sé que está tratando de pensar cuál es mi plan, así que sigo adelante. Maeve, estoy perdiendo la cabeza. Necesito hacer algo de movimiento o, de lo contrario, podría atravesar con un láser la mitad de la próxima persona que me pregunte si he leído su correo electrónico. Vamos, uno. No ir está ocupado, así que eres el único que razonablemente puede recibir un golpe. A menos que quieras que rompa a un grupo de pasantes por la mitad, a ellos y a ti. Dije solo medio en broma. Dejé que una amplia sonrisa llegara a mis oídos. Excelente, nos vemos en la sala de entrenamiento en 15. Dije y rápidamente salí por la puerta arrastrando los pies. ¿Un combate? ¿Un puto combate? Ella no pudo evitar pensar. Está tramando algo. ¿Pero qué? Algo andaba mal con Omelander. Capítulo 12 Un combate amistoso. Algo andaba mal con Omelander, más mal que el mal que era Omelander y eso la inquietaba. Omelander siempre había sido impredecible. Algo así, pensó. Cuando estabas cerca de él simplemente no estabas seguro de cuándo reaccionaría con violencia, especialmente si estabas en privado. Pero los últimos dos días han sido extraños. La nueva iniciativa, darle a Starlit mano libre sobre los héroes, que él se tomara en serio el trabajo de oficina de Bou, su plan real para Soldier Boy, Diablos, lo único que ella podía entender era que él quisiera romper a los otros héroes. Eso tenía sentido. Ese era el clásico Omelander, le importaba una mierda a nadie y odiaba que lo interrogaran. ¿Sabe él acerca de Butcher y Soldier Boy? Se preguntó a sí misma. No, si lo hubiera hecho, habría impulsado la conversación sobre eso. El nudo de ansiedad en su pecho iba creciendo. Él estaba tramando algo y ella necesitaba descubrirlo. Odiaba cómo él la había controlado por lo que le había hecho, a todos. No pudo evitar fastidiarlo así que se tomó su tiempo para llegar a la sala de entrenamiento. Cuando llegó allí, se sorprendió al encontrarlo allí, Omelander, derribado, en posición, golpeando el aire y esquivando golpes imaginarios. Pero aún más sorprendente fue su nuevo accesorio. ¿Llevas un pañuelo de pelo rosa? Preguntó burlonamente haciendo referencia al accesorio de plástico que sujetaba su cabello hacia atrás. Ja, ja. Vamos, sácalo de tu sistema. Él dijo. Es Ashley, la mini yo. Ya casi se me acaba el producto para el cabello, no quería desperdiciarlo en esto. Ahora, ¿necesitas calentar? Dijo mientras permanecía relajado, con el pecho extendido frente a ella. Maeve se limitó a reírse y sacudió la cabeza. ¿Qué tal si me golpeas tan fuerte como puedas para empezar? No me defenderé. Maeve se limitó a mirarlo. ¿Estás bromeando o no? Preguntó ella sin creerle. ¿A qué estás jugando? Pensó. Vamos. Sé que quieres golpearme. Después de todo lo que he hecho. ¿Por Elena? Sé que quieres hacerlo. Dijo tímidamente. ¿Cuál es tu puto problema? ¿Cuál es esta manera tan jodida de intentar absolverte? Ella preguntó enojada. Cualquiera que fuera el juego que estuviera jugando, ella no iba a dejar que él la afectara. Oh por favor. Dijo con desdén. ¿Crees que no puedo sentir la tensión entre nosotros? Hay algo en tu trasero tanto como en el mío. Así que hagámoslo, golpéame tan fuerte como puedas. Sé que quieres hacerlo. No te bloquearé. No contraatacaré. Entonces podremos tener un combate real. Dijo y levantó las manos en señal de rendición. Ven, el tiempo corre aquí. Tengo una reunión después de esta para prepararme para la reunión después de la próxima reunión. Homelander dijo que su tono resumaba exasperación. Bien, si esto es lo que él quiere, hará que se arrepienta, pensó. Ella afianzó su postura, giró las caderas y lanzó un derechazo directo que conectó con su perfecta nariz. La fuerza de su golpe lanzó a Homelander de sus pies y lo hizo rebotar en el suelo. Eso me hizo sentir mejor. Ella ha querido hacer eso desde siempre. Ah, mierda. Eso dolió como un hijo de puta. Lo escuchó decir mientras se levantaba. Sus manos revisando su nariz y cara. ¿Estoy sangrando? Le preguntó a ella. No lo era. No, claro que no. Respondió a su propia pregunta. Aún así eso duele. Dijo arrogando su rostro. ¿Ahora sacaste eso de tu sistema? ¿Podemos tener un entrenamiento? Preguntó. Bueno, si quieres continuar, sigue el curso. Puedo hacer esto todo el día. Dijo con una sonrisa. Lindo. Pero no. Se puso en posición de boxeo. Maeve vio a Homelander tomar la iniciativa lanzando golpes de derecha. Ella lo esquivó y golpeó a la izquierda en respuesta. ¿Siempre fue el zurdo? Ella no pudo evitar pensar. Él no era ahí, ¿verdad? Sus pensamientos estaban rotos cuando bloqueó una patada giratoria de izquierda en su cabeza. Ella lanzó su pierna derecha hacia arriba solo para que su mano la bloqueara. Ella vio su oportunidad cuando él se inclinó para bloquear y golpeó un directo de izquierda, pero su mano derecha se movió más rápido bloqueando su golpe hacia arriba y desequilibrándola. Ella lo vio ponerse en guardia, no pudo esquivarlo. Su mano izquierda, con la palma abierta, hizo contacto justo encima de su estómago. Cayó al suelo con fuerza, jadeando por respirar. ¿Estás bien? Eso no debería haber sido tan difícil. Su tono decepcionó. Ella tomó su mano y se levantó. De nuevo. Él ordenó. Maeve se sintió caer hacia atrás en una postura. Omelander hizo lo mismo. Comenzaron como antes, golpes para probar la distancia y la reacción. Patadas circulares bloqueadas y devueltas de la misma manera. Ella entró con un golpe con la izquierda y siguió con un derechazo directo que golpeó su guardia. Ella lo sintió absorber su golpe y luego lo vio moverse hacia la derecha casi al nivel de la cintura y saltar con un gancho en su sección media. Sus rápidos reflejos le permitieron hacer crujidos y bloquear. Se sintió temblar por la fuerza. Desde cuando pelea de manera tan técnica, le dio un segundo para recuperarse y luego volvió a entrar en acción como un león a la caza. Se rodeaban intercambiando patadas y golpes, cintas y trampas. A medida que el baile brutal continuó, el ritmo aumentó, el siguiente golpe fue un poco más rápido y un poco más fuerte. Puede ir más rápido pero me está igualando. ¿Por qué? Ella era él quien lucía una sonrisa maliciosa y aumentó su velocidad. Atrapada en el baile que igualaba, la adrenalina alimentaba sus movimientos y una capa de sudor se acumulaba. Sus movimientos ahora rayaban en lobos rosos. Ella no pensó que simplemente actuó. Pensar era cometer un error. No se había esforzado tanto en años. Eso fue un error. Un pensamiento perdido fue todo lo que hizo falta. En cámara lenta, incapaz de reaccionar a su velocidad, vio a Omelander volver a ponerse en guardia. Su poderosa izquierda la golpeó encima del estómago en el mismo lugar que la primera vez. Ella sintió su puñetazo penetrarla, levantándola del suelo. Mientras sus entrañas crujían y sus ojos se hinchaban de dolor, apenas registró el gancho derecho que se dirigía hacia su cabeza. Cuando golpeó la alfombra y la oscuridad se apoderó de ella, escuchó vagamente a través de una visión borrosa. Equipo médico, ahora. ¿Todo está preparado? Le pregunté a Schultz mientras observaba al equipo médico llevarse al inconsciente Maeve. Bien, la necesito fuera por unos tres días, tal vez cuatro si puedes estirarlo. Las costillas rotas y el plexo deberían tardar alrededor de un día, ¿verdad? Él la sintió. No debería ser un problema. Tendremos que mantenerla adentro para escanear su cabeza, por si acaso. Ese golpe se vio bastante mal. Ha pasado un tiempo desde que entrené. Yo dije. Él solo levantó una ceja pero no dijo nada. Pronto tomamos caminos separados. Es posible que Maeve nunca vuelva a dejarme acercarme a su ardiente manguito de buena gana, pero eso no me impedirá salvar sus huevos anteriores. Estuve de acuerdo con Omelander en que ella era demasiado valiosa para simplemente dejarla desperdiciar. Más tarde esa noche, después de un día terriblemente largo lleno de reuniones, porque a diferencia de Omelander yo sí quería saber qué carajo estaba pasando en Boug, estaba a media milla en el aire viendo a Soldier Boy volar el Crimson. Condesa. Se suponía que no debías estar aquí, le digo a Ugye. Quince segundos, no, doce segundos. Tenía doce segundos antes de que Soldier Boy pudiera disparar su superrayo de la muerte. Así que no más secretos, ¿eh? Escuché a Annie responder, Ugye, por favor no te vayas. Su voz temblorosa y los latidos más altos de su corazón fueron claros como el día para mí. Traición, en lo más profundo de su ser. Una fisura en su corazón. Voy a tomar esta pequeña grieta y abrirla de par en par. Estaba en la sala de reuniones 7 revisando diferentes equipos de radio que Noir había traído y que podíamos usar en el campo. Llegué a amar al tipo, era muy eficiente, a diferencia de los otros héroes idiotas. Por supuesto que son hecho, por supuesto que lo son. Noir no podía hablar pero trajo un pequeño paquete con información de cada uno de los diferentes equipos. Aunque aprecio su esfuerzo, debería haber traído al equipo de ti, habría sido más rápido. Las puertas se abren y Deep, Ashley y un chico moreno que sostiene una computadora portátil irrumpen. Se detienen y se miran rápidamente el uno al otro. Tenemos un problema. Deep toma la iniciativa. Un gran problema. Ashley dijo asustada. Les doy el aspecto patentado de la que agasté. Eso los detiene en seco. Movimientos profundos para que el chico moreno diera un paso adelante. Este es Raj de Crime Analytics. Adelante, muéstrale. Raj coloca la computadora portátil frente a mí. Encontré esto en una de las cámaras antiguas instaladas en Chimp Country. Era solo local, así que tuve que ir a buscar los datos en persona. Empezó a hablar. Creo que es el tipo que estás buscando. El vídeo me mostró brevemente a Soldier Boy y luego un fragmento de las secuelas de la explosión que mató a Crimson Countess. Creemos que es el chico soldado. Dijo Ashley. No, eso es imposible. Murió hace como 40 años. Replicó. ¿Alguien está haciendo cosplay? Mira de la cara. Es él. Dijo exasperada. O tal vez sea Tji. Respondió profundo. Es una maldita cámara de mono, no es Tji. Ni siquiera sabes lo que significa Tji. Detuve a D.E.P. antes de que pudiera responder y sacar las cosas de control. Basta ustedes dos. Me dirigí al experto técnico. Raj, ¿podría ser esto Tji? Al ser puesto en aprietos, el hombre lo manejó bastante bien. Claro, técnicamente, pero como dije, se trataba de una cámara antigua con un disco duro en un escritorio de seguridad olvidado. Es muy poco probable. Ok, entonces es poco probable que sea Tji. Sí. Entonces Raj interrumpió y sentí un tip de molestia. Pero comenzó y todos nos volvimos hacia él. Podría ser alguien haciendo cosplay. Ahora todos lo mirábamos como si fuera tonto. No me mires así. Mira, los asiáticos se parecen y los morenos se parecen. Lo entiendo. Dijo usando comillas aéreas. Pero también los chicos blancos. Quiero decir, mírenlo. Es que, ¿un tipo blanco musculoso, de mandíbula cuadrada, cabello oscuro y barba? Tomás a cualquiera de los bachelors de las últimas 20 temporadas, les pones el traje y se verán así. ¡Guau! Disparos. ¿Alguien estás al lado acerca de las opciones de The Bachelor D? Bueno, solteros. Todos nos quedamos mirándolo fijamente por un momento. Además, no tiene sentido, el chico soldado nunca tuvo ese poder de rayo de la muerte. Dijo finalmente. Está bien. Eso extrañamente tenía sentido. Finalmente dije. Así que primero tenemos que verificar. No quiero aparecer en las noticias y decirle a Estados Unidos que Soldier Boy ha regresado de entre los muertos después de 40 años y que está aterrorizando a mi town. Nos haría parecer idiotas si no es cierto. Raj, ¿le has mostrado esto a alguien más? No. Llegué directamente a The Ep en el momento en que lo recibí. Presa caliente. La socialización profunda con K está dando dividendos. Ya estaba preparado para expulsar a Soldier Boy, pero esto definitivamente es una ventaja. ¿Y la computadora portátil es la única copia que existe? Sí, bueno no, también está el USB en mi escritorio. Ok. Estoy clasificando esto como un secreto de la empresa por ahora. ¿Puedo contar contigo para no compartir esto hasta que hayamos verificado que en realidad es Soldier Boy? Sí, por supuesto señor. Dijo con orgullo. A la gente le encantaba que la incluyeran en cosas secretas. Excelente y llámame John. Tu y Ed trabajarán juntos estrechamente para dar seguimiento a otras pistas, vídeos e imágenes. ¿Entendido? ¿Qué hacemos si en realidad es el chico soldado? Preguntó Ashley. Nada. Respondí bruscamente. Los mismos planes que antes. Le decimos al público la verdad y tratamos de capturarlo. Pero primero necesitamos información. ¿Cómo sobrevivió? ¿Qué ha estado haciendo? ¿El gobierno ha encubierto esto? ¿Boug lo ha encubierto? Entonces Ashley, quiero que desenterres todo lo que podamos tener sobre Soldier Boy. Ella también asintió. También necesitamos saber por qué diablos, si es él, acaba de matar a Crimson Countess, y a un grupo de chimpancés. Todos me miraron, ¿cómo que hermano? Decía Chimp Country. ¿Supongo que hay un montón de chimpancés allí? Ok, no importa eso. Noir, ¿alguna idea? Él es tu antiguo líder de equipo. Está bien, buen punto. Vayan a buscar todos los archivos antiguos que tengan sobre él también. Quiero saberlo todo. Ahora muévanse, amigos. Terminé y lo saqué de la oficina. Tuve que prepararme para un día lleno de acontecimientos. Entonces, ¿crees que el chico soldado irá tras el resto de Payback? Annie le preguntó a milímetros. La condesa no era lo suficientemente fuerte como para joderlo sola. Tuvo ayuda. El chico soldado apenas está comenzando. Afirmó en su tono brusco. ¿Sabes dónde está alguno de ellos? Ella preguntó. Esos turbios TNT Twins tienen una dirección en Vermont. Está bien. ¿Lo tiene Butcher? No, pero lo conseguirá. Milímetros respondió y tomó otra arma para inspeccionar. Creo que soldir voy esa prueba de balas. Ella comentó. Esto no es para el chico soldado. Milímetros dijo con sarcasmo en su tono. Mira, yo también estoy enojado con esos tipos, pero tenemos que mantener la cabeza en la cabeza. Annie le suplicó. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tengo que tomar el camino correcto? Ya sabes, cuando los blancos se enojan, todos ustedes, hijos de puta, se vuelven locos, pero yo tengo que poner la otra vejilla. Al diablo con el camino correcto, al carajo con Butcher y al carajo con Ugie. Dijo claramente molesto. Ugie no es el mismo en este momento, dijo saliendo en su defensa. Ugie es un hombre adulto que ha tomado sus propias decisiones. Milímetros. Por favor. El chico soldado matará a más personas. Quiero decir, joder. Químico está en el hospital. Ella perdió sus poderes. Frenchi no responde, Alex está muerto y Maeve está en coma inducido médicamente. O melander la golpeó y le rompió todas las costillas del cuerpo. Milímetros la miró inquisitivamente. Annie suspiró. Dijeron que fue un accidente de entrenamiento. Por supuesto que no. Pero sus heridas son reales. Yo mismo las vi. Todo su lado de la cabeza estaba amagullado e hinchado. Eh, entonces finalmente le gritó. Respondió fríamente. Me sorprende que no la haya matado simplemente. ¿La tapadera aguantará? Annie no dijo nada por un momento. Milímetros la vio caer profundamente en sus pensamientos. Esa es la cuestión. Fue realmente extraño. No me amenazaron, no bloquearon el acceso para dejarme verla. Ashley incluso me mostró el vídeo cuando la desafié. Parecía que en realidad estaban entrenando. ¿Capacitación? Preguntó con escepticismo. Sí, estaban entrenando. Realmente no parecía una paliza, ni un vuelo, ni ojos láser. Fue como un baile extraño pero hermoso, justo antes de que, bueno, lo termine, se movían tan rápido que comenzó a desdibujarse. Entonces, tal vez, solo usó el entrenamiento como excusa para golpearla. Ella tiene un perfil demasiado harto como para deshacerse de ella simplemente. Sí, pero entonces ¿por qué tomarse la molestia de entrenar? Podrían simplemente haber mentido y bloqueado el acceso a Maeve, pero eso no es todo. Ella continuó. ¿Qué? ¿Qué es? Milímetros preguntó con curiosidad. No puedo ubicar exactamente cómo, pero Omelander ha cambiado. Algo anda mal con él. Milímetros simplemente arqueó las cejas. Oh, ¿no lo dices? ¿Qué te dio esa idea? Preguntó sarcásticamente. Annie dejó que la frustración coloreara su rostro y lo miró. No es así. Tsk, comenzó a caminar por la habitación. Desde que se hizo cargo de Boug, ha sido diferente. Se despotricó sobre cómo quiere limpiar a todos los héroes y que no permitirá la insubordinación bajo su supervisión. Ella dijo y hizo una pausa. Entiende esto, quiere que Atrain y yo preparemos un programa de entrenamiento y evaluemos a todos. Dijo que tengo vía libre no sólo para entrenar sino para suspender a quien quiera. También tiene a todo el equipo ejecutivo trabajando en algo nuevo. Iniciativa para Boug. Algo súper secreto. Incluso tiene un plan y un plan de respaldo para lidiar con el chico soldado. Ella continuó. ¿Lo sabe? ¿Sabe sobre el chico soldado? No, no es que sea el chico soldado. Su plan es que yo o Maeve, o supongo que sólo yo ahora, nos acerquemos a él y hagamos que se rinda y si eso no funciona y el chico soldado comienza a brillar, se abalanzará y volará. Él hasta evitar bajas. Terminó con citas aéreas. Milímetros le grunó. Conveniente. Vamos a correr el riesgo y él se sienta. ¿Y cuál es su respaldo? Atrain agarra a soldir Boug y lo lleva al océano, donde, con suerte, de, podrá ahogarlo. Espera que deje a soldir Boug inconsciente si no puede respirar. Milímetros arqueó las cejas con sorpresa. Caramba, en realidad ese no es un mal plan. Puede que no lo mate, pero podría funcionar. El hombre todavía necesita respirar. Y no sólo eso, sino que se involucra profundamente en las cosas del día a día de Boug. Desde la mañana hasta la noche, básicamente está en reuniones, marketing, relaciones públicas, finanzas. Es como si de repente se convirtiera en un adicto al trabajo. Dijo casi exasperada. Milímetros dejó su arma y la miró. Es un fanático del control. Todos los psicópatas lo son y él es el rey de ellos. Estás dándole demasiada importancia a eso, probablemente sólo esté montando un espectáculo. Sabes muy bien que ese hijo de puta sabe cómo trabajar en el juego de las relaciones públicas. No lo sé. Tal vez tengas razón. Pero todavía hay algo raro en él. Pero es por eso que todo depende de nosotros ahora. Ella es interrumpida por el timbre de su teléfono. Mierda. Uno segundo. Esto es Starlit. Sí, por supuesto Ashley, estaré allí. Tengo que subir un rato a la torre. Dijo volviéndose hacia Milímetros. Si no voy, sabrán que algo pasa. Tardaré una hora. Tengo que preocuparme por ti. Milímetros sacude la cabeza y revisa su ar. Me alegro mucho de que estés aquí. Dije mientras tomaba la mano de Starlit. Ella giró su cabeza hacia mí y nuestros ojos se encontraron. Te extrañé. Susurré suavemente y mezclando calidez con palabras. Hizo bien en ocultarlo, pero pude sentir su malestar. Casi dijo algo, pero luego lo reconsideró y volvió la cabeza hacia la otra silla vacía. Debería recibir un premio por actuar. ¿Quién se une nosotros? Preguntó Luz de las Estrellas. ¿No te lo dijeron? Respondió el anfitrión. Hola. Victoria Neumann respondió a su pregunta mientras tomaba asiento. Hey mujer. Respondió Luz de las Estrellas. Wow. ¿Starlit puede ser más incómodo? La entrevista transcurrió más o menos como se esperaba. Sostuve la mano de Starlit todo el tiempo y actuamos como la pareja de apoyo que supuestamente somos. La alcaldesa puede decir lo que quiera, pero Homelander es quien está trabajando para atrapar al tipo. Ella afirmó y yo asentí. Estamos a punto de doblar una esquina aquí. Por supuesto que lo somos. Gracias, cariño. Intervine. Por supuesto, cariño. Ella responde dulcemente. Oh, ella hace su papel muy bien. Tendré que encontrar una manera de recompensarla por esto. Con nuestra lengua. Imágenes aparecieron en mi cerebro y sentí una inundación en mis regiones inferiores. Ahora no, hecho. Ah, joder, así mi basura parecerá aún más masiva de lo habitual. Eso es tranquilizador. Dijo el anfitrión. Pero hay 19 muertos y decenas de heridos. Congresista Neumann, ¿qué les dice a los estadounidenses que están mirando ahora y sintiendo miedo? A diferencia del programa, no interrumpí ni actué agresivamente con la sexy anfitriona rubia. No solo me gustaban las rubias, sino que también tenía curiosidad por ver cómo respondería Neumann. Sabía por el programa que quería el apoyo público de Star League para avanzar en su carrera política. Sí, mire, es comprensible que se sientan así. Esta es, por supuesto, una situación muy trágica y me gustaría asegurarles a todos en casa que en FUSA estamos trabajando incansablemente y colaborando plenamente con nuestros agentes de policía y nuestros héroes para aprehender a este individuo. Es normal tener miedo, por supuesto, sin embargo, como Omelander y Star League tan afirmado, no podemos simplemente cerrar todo, tenemos que vivir nuestras vidas. Tengan cuidado y reporten cualquier cosa sospechosa, estamos siguiendo todas las pistas y confío plenamente en ambos. Star League y Omelander que esta situación se resolverá. Ella continuó. Debo admitir que ella era bastante buena. La entrevista continuó y nos atenimos principalmente a los puntos de conversación para asegurarle al público que, si bien debían ser cautelosos, debían continuar con sus actividades como de costumbre. Cuando terminamos la entrevista no pude evitar escuchar la pequeña conversación de Neumann y Star League. La superaudición controlada fue fantástica. Podía escuchar casi todo lo que sucedía en la torre si me concentraba lo suficiente. Se necesitó habilidad para evitar que me ahogaran al escuchar todo al mismo tiempo. Por suerte, Omelander tuvo 40 años para perfeccionar esta habilidad. Annie acaba de rechazar la oferta de formar equipo de Neumann. Es admirable que finalmente haya encontrado sus agallas y planee actuar por su cuenta. Sin embargo, creo que Estados Unidos se beneficiaría más del proyecto de reforma educativa de Neumann. Dios sabe que a los estudiantes les venderían bien clases más pequeñas. Ahora bien, tenía que encontrar una pequeña descarada asiática. Debo decir que Kimiko era un arrudo. No me tomó mucho tiempo encontrar el almacén en el que se encontraban. La supervisión y la visión transparente son geniales, junto con la supervelocidad, pude cubrir la mayor parte de la ciudad bastante rápido. Además, estaba buscando un almacén en ruinas, lo que redujo bastante la búsqueda. La escena fue absolutamente sangrienta. Si no hubiera tenido la memoria y la constitución de Omelander, me habría horrorizado. La cantidad de daño que Kimiko recibió y aún permaneció en pie también fue sobresaliente. Supuestamente perdió sus poderes pero ningún humano normal habría sido capaz de soportar el dolor, la pérdida de sangre y hacer lo que ella hizo. Sin mencionar que antes ya se estaba recuperando de una lesión bastante grave. Sospeché que la V no había desaparecido tanto como ella pensaba en su sistema, o eso o el compuesto te cambió tanto que incluso cuando ya no eras super seguías mejorado. Maeve sobrevivió a la caída de un rascacielos después de que supuestamente perdió sus poderes cuando Sol Diervo y explotó en su cara, lo que debería haberla matado en primer lugar. Aún así, estas eran sólo suposiciones que estaba haciendo. Dependerá de Martín resolverlo. Por eso estaba asegurando a Kimiko. Ella era increíblemente preciosa. Tenía habilidades regenerativas como las de Wolverine, básicamente regresaba de la mierda de los muertos. Era el tipo de poder que quería tener en mis manos personalmente y, por supuesto, el tipo de poder que ayudará a avanzar en la evolución de la humanidad. El suyo era un océano, pero si pudiéramos tomar sólo una taza de ese poder, entonces tal vez sería suficiente para permitir que los humanos se adapten a vivir en el espacio y, con suerte, en otros entornos. O eso teorice con Martín. Queda por ver si es cierto o no, pero nunca lo sabríamos sin muestras en vivo apropiadas. Mon corazón, mon corazón. Ella se fue. Nina se fue. Se acabó. Escuché la voz temblorosa de Frenchie susurrar suavemente. Bueno, bueno, bueno. Me he perdido una gran fiesta. Sus ojos se volvieron hacia mí con horror. ¿Tú, qué, qué, qué estás haciendo aquí? Preguntó Frenchie con su acento de mierda. Siento que debería ser yo quien haga esa pregunta. Dije escéptico señalándolos. Pero si insistes, estaba buscando al terrorista que hizo estallar el centro de la ciudad, cuando me encontré, bueno, esto. No soy alguien que se avergüence, pero esto es demasiado. Y usted, pequeña dama, está en terribles condiciones. Saqué un objeto que tenía dentro de mi traje y caminé hacia donde yacía químico cubierta de sangre sobre el cuerpo de un ruso muerto. ¿Qué estás haciendo? Déjala en paz, déjala en paz. Gritó. Han, ¿puedes adivinar qué planea hacer el nativo? ¿Qué estás haciendo? Déjala en paz, déjala en paz. Gritó. Haciendo caso omiso de sus lamentables gritos, caminé hacia su cuerpo ensangrentado. Intentó luchar contra mí, pero en realidad se cayó de dolor. Sólo unas cuantas pulverizaciones forzadas de la botella y se desmayó por completo. Déjala en paz. ¿A dónde la llevas? Gritó desesperadamente mientras la levantaba y caminaba hacia la salida. Dígado con láser por la mitad. Me estremecí cuando su acento realmente me irritó. Oh, podrías callarte. Le espeté con los ojos rojos. Disparé un golpe láser preciso que derritió la cerradura que lo mantenía atado al poste. Está sangrando mucho interna y externamente. Es un maldito milagro que esté viva, no gracias a ti. Dije bruscamente. La culpa inmediatamente llenó su rostro. La llevaré a la Torre Boult. El equipo médico de allí sabe cómo tratar con los supervivientes. No, no. Déjala en paz. Ya ni siquiera tiene poderes. Hizo a demanda abalanzarse hacia mí y lancé con láser el suelo frente a él. Sí, ya veremos. Murmuré. Si alguna vez quieres verla con vida, escucha con atención. Un equipo de seguridad de Boult y la policía deberían estar aquí en unos minutos. Espéralos. Ellos te ayudarán. Una vez que des tu declaración a la policía, aclararán lo que sea. Diablos, esto es, el equipo de Boult te llevará a la Torre. Me miró sorprendido. Y ahora también podía oír las sirenas que se acercaban. Ahora, si no hay más preguntas, voy a salvarle la vida. Cuida a tu otro amigo hasta que venga. Fue entonces cuando se acordó de Cherie y corrió hacia ella. Rápidamente despegué hacia la Torre. Martín me estaba esperando. Después de que tuve que echar a Frenchie de la Torre y obligarlo a regresar mañana por hacer una escena sobre Químico, el tipo simplemente no podía entender que no íbamos a liberar a una mujer apenas viva en sus capaces manos. Además de que Martín necesitaba recolectar muestras, recibí la llamada de The Ep sobre Soldier Boy. Así que estaba volando a Vermont mientras estaba atento a cierta pareja desnuda que se peleaba. Fácil de hacer con supervisión y superaudición. Pensé que la droga te había jodido, Uye, pero, este eres tú. Esto eres todo tú. Escuché a Starlight decir. Me apresuro y aterrizo con un gran ruido sordo en la clásica pose de superhéroe. Sorprendiéndolos a ambos. Dios mío. U, Omelander. Luz de las estrellas, cariño. Digo con una sonrisa fría. ¿Te importaría decirme qué estás haciendo aquí, discutiendo, con tu ex? En medio de la calle, desnudo. Caminé lentamente hacia el maletero de su auto. U, estábamos solo, U, milímetros, U, comenzó a tartanudear. Acampar desnudo. Disfrutar de la naturaleza. No es un crimen. Uye murmuró. Abrí el baúl, tomé la bolsa de ropa y se la tiré a Anie. Cierto, cierto. Y da la casualidad de que está al lado de la casa donde D.E.P. estaba siguiendo una pista para nuestro terrorista del centro de la ciudad. ¿Quién, por cierto, D.E.P. jura que es el chico soldado, que ha regresado de entre los muertos? No sabrás nada sobre eso, ¿verdad? Dije acercándome a su yo desnudo. Dejé que mis ojos se pusieran rojos. U, bueno. Eso es solo una gran coincidencia, comenzó a tratar de explicar. Mira, Omelander, simplemente estábamos, me giro hacia ella. Hizo una pausa luciendo en conflicto por un momento el terrorista es en realidad Anie, no lo hagas. Uye dice de repente encontrando sus pelotas. Basta ustedes dos. Les digo bruscamente. Sea lo que sea esto, les señalé con las manos. Termina ahora mismo. Camino hacia Anie. Soldado o no nuestro, nuestro sospechoso supuestamente está en esa finca de allí. Es peligroso y mucha gente podría morir. Ahora tienes que elegir quedarte con Free Willy aquí para venir conmigo y evitar más muertes. Le digo extendiendo mi mano. Ella parece en conflicto por un momento. Lo entiendo, lo más obvio era ir a salvar vidas, lo cual ella iba a hacer de antemano de todos modos, pero ahora el escenario cambió. Omelander le estaba pidiendo que fuera a salvar vidas con él. Si ella tomaba mi mano, era casi como traicionar a Uye. No es como dormir con el enemigo, pero si lo suficientemente cerca. Ella quiso decir algo cuando coagón. Todos escuchamos sonidos de gritos, chillidos y vimos un rayo rojo a lo lejos. Ah, el buen soldado que tiene trastorno de estrés postraumático. Anie, dije con todo el corazón que pude reunir. La gente está muriendo. Necesito tu ayuda. Echó una última mirada a Uye y tomó fuerza en su determinación. Ella tomó mi mano y la acerqué a mí. No. No te dejaré. Gritó Uye. Dio un paso e intentó dar un salto para teletransportarse y tomarme por sorpresa, pero ya sabía de su poder. No. Anie. No. Gritó cuando se dio cuenta que tomó aire. Ya nos habíamos ido cuando vi su pie levantarse del suelo. Aterrizamos frente a la casa. Lo que quedó de ello, eso es. ¡Ay Dios mío! Anie dijo mientras la bajaba. Fue una destrucción horrible y masiva, gente sangrando, quemándose, gritando. Me desabroché la capa de los hombros y se la di. Usa esto para aventar a la gente. Voy a entrar. Él todavía está aquí. Intenta llevar a la gente lo más lejos posible. Dije y entré. Con suerte, hará lo inteligente y se mantendrá alejada. Me aventuré más profundamente en la casa destrozada, bajé las escaleras, doblé la esquina y al instante la rabia creció desde lo más profundo de mi interior. Matarlos a los dos. Mátalos ahora. Necesitamos una cabeza fría para lidiar con este eco. No quiero que el rayo de la muerte del chico soldado me mate accidentalmente. Por mucho que estuviera actuando con calma y restringiendo los impulsos de Omelander, fue una combinación de sus recuerdos, ego y conocimiento futuro lo que me permitió incluso estar en esta situación. Antes era un tipo bastante normal. La mayor cantidad de muerte y destrucción que había visto antes fue en la televisión. Este era el verdadero problema con un peligro real. La gente estaba a punto de intentar matarme. Por eso se necesitaban cabezas más frías. William Butcher y Soldier Boy. Ustedes están detrás de esto, todo esto realmente se trata de mí. Uh, tuve una gran pelea con Maeve por eso. Ella me llamó loco. Dije con picardía. Pero realmente todo se trata de mí. William, hicimos un trato para luchar hasta la muerte, tú y yo. Esto es hacer trampa. El trato se cancela. Esta es la parte en la que Omelander dispararía con láser a Butcher casualmente. Butcher lo tomaría como un campeón y Omelander se quedaría atrapado luchando contra dos oponentes. Pude ver que Butcher estaba tenso listo para que yo hiciera un movimiento. Así que decidí lanzarle una bola curva. William Butcher, por el poder que me ha otorgado el gobierno de los Estados Unidos, lo arresto por cómplice de asesinato, homicidio involuntario, destrucción de propiedad y terrorismo. Tiene derecho a permanecer en silencio y negarse a responder preguntas. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a consultar a un abogado antes de hablar con la policía y a tener un abogado presente durante el interrogatorio ahora. O en el futuro. Hice una pausa y respiré mientras ambos me miraban confundidos. Tienes derecho, bueno, entiendes el punto, William. Entrégate en paz y no sufrirás daño. Dije alegremente. Estás loco, compañero rockero. Solo hay una manera de que esto termine. Bueno, nadie podría decir que no lo intenté de forma pacífica. A la primera señal de que sus ojos se pusieron amarillos, hice mi movimiento. Me agaché y me lancé a gran velocidad hacia él. Su rayo láser golpeó el aire. No estaba preparado para que yo cayera tan bajo ni tampoco estaba preparado cuando lo tiré por los pies. Giré mi cuerpo para evitar golpearme contra la pared de cabeza. Estando preparado para ello, ignoré el dolor, o Melander era bastante invulnerable pero aún sentía dolor y atravesó los escombros llevándolo conmigo por los tobillos. Choqué violentamente contra los pisos y el techo de arriba. En el instante en que estuvimos afuera, lo hice girar ganando impulso y lo lancé a supervelocidad, con suerte, a mitad del estado. Si tiene suerte, caerá en un campo y no sobre alguien que los mate. Realmente no importó, en menos de un segundo y medio quedó fuera de combate. Para cuando aterrice y regrese, es de esperar que esta pelea haya terminado. Volé de regreso al interior y aterricé a unos metros de Soldier Boy. Ahora que me he deshecho de los escombros, solo somos tú y yo. Dije observando su apariencia. Soldier Boy parecía relajado y apenas impresionado con mis superacrobacias. Dime comencé casualmente. ¿Eres realmente el chico soldado? Obviamente sabía que lo era, pero necesitaba hacer el papel de ignorante, nunca se sabe quién podría estar escuchando. En la carne. Él respondió con confianza. Increíble, tengo tantas preguntas para ti. Todos pensamos que habías muerto. ¿Qué pasó? ¿Cómo regresaste de entre los muertos? ¿Por qué estás cazando a tu antiguo equipo? ¿Es una cuestión de trabajadoras sexuales? No pude evitar preguntar. Un poco de trolling nunca hace daño a nadie. Eso lo desconcertó. Parecía confundido. ¿Es una cuestión de trabajadoras sexuales? ¿Las están matando porque eran trabajadoras sexuales? ¿De qué diablos estás hablando? Crimson Coentes estaba haciendo una videollamada con un cliente masturbándose, pagando por el estilo de juego justo antes de quemarla hasta convertirla en cenizas. Y esto, dije señalando a mi alrededor, es obviamente una orgía. Supongo que los gemelos estaban organizando un evento de erogasmo. Entonces, ¿es una cuestión de sexo? ¿Estás tratando de matarlos por ser homosexuales o por sus perversiones? ¿Qué? Amigo, yo inventé el erogasmo en el quincuagésimo segundo. La condesa y los gemelos tuvieron que morir. Me traicionaron, cabrones ingratos. Es así. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo sobreviviste a la fusión nuclear? No hubo ninguna fusión nuclear. Fue una operación encubierta en Nicaragua, una mierda de operaciones encubiertas de la CIA. Bout intentó deshacerse de mí, así que el equipo me traicionó, me atacó y me vendió a los rusos. Él respondió y pude ver que estaba un poco emocionado por eso. Entonces, ¿qué eres ahora un agente ruso? Eso pareció desencadenarlo. No soy un maldito traidor. Escupió enojado. Me ocuparé de esos cabrones también, pero primero mi equipo y luego Bout. HMH, mira ahora, por lo general soy un fanático de los planes de venganza y considerando que estuviste aquí mientras crecía, incluso me inclino a ayudarte, pero solo hay un pequeño problema. Él casualmente levantó una ceja. Soy Bout, dije dejando caer la sonrisa. Y como el héroe más grande del mundo, no puedo simplemente dejarte hacer lo que quieras. Te ofrezco el mismo trato que Butcher. Ríndete pacíficamente. Amigo, no sé qué crees que eres, pero pareces un consolador azul gigante. Mátalo. La ira instantánea surgió. Pero tengo que admitir que fue bastante buena. Sin mi capa, parecía un gran consolador azul. Entré en acción volando directamente hacia él, una fracción de segundo para hacer contacto, pero él ya está preparado. El choque contra la pared no es lo suficientemente fuerte como para sacudirlo. La cagué. Debería haber ido más rápido y con más fuerza, pero incluso Omelander necesita espacio para acelerar por completo. No trato de dispararle con láser como en el programa. Voy directamente a golpearlo, pero su mano ya está bloqueándome. Su izquierda hace contacto con mi mejilla. Su puñetazo de derecha en mi estómago casi me deja sin aire, pero también me empuja un poco hacia atrás. Esto le da más espacio para un golpe más poderoso, pero a mí también me da una fracción de segundo para recuperarme. Bloqueo su izquierda entrante y contraataco con mi propia derecha en su nariz, casi tan perfecta como la mía. Intercambiamos una ráfaga de golpes mitad bloqueados y mitad conectando casi como un juego para ver quién aguanta más castigo. Sus golpes duelen como nada que haya experimentado desde mi adolescencia, cuando mis poderes maduraron. Se supone que soy su hijo, la mejor versión de él pero sus golpes duelen. Más que eso me dañó, me fatigaba. Sabía por el programa que realmente podía lastimarme. Es la puta radiación lo que está filtrando. Como la criptónita, me está debilitando lentamente. Cualquiera que sea la radiación con la que los rusos lo golpearon en sus experimentos, el cuerpo mejorado V de Soldier Boy evolucionó, se adaptó a ella y la convirtió en una fortaleza. Espero que esos mismos genes también me hayan pasado a mí. Eso podría resultar muy útil. Y si bien fue muy impresionante, también significó que estaba librando una batalla perdida cuanto más tardara en noquearlo. Cada golpe que recibí me dañó, mientras que el mío solo lo sacudió. Cuanto más me acercaba a él, más débil me volvía. Necesitaba terminar esto rápidamente. Bloqueé su gancho de derecha con mi izquierda y atrapé su puño izquierdo con mi mano derecha. Intenté golpearlo con mi izquierda pero él correspondió y también lo atrapó. Por un segundo quedamos atrapados en una competencia de fuerza, una competencia que poco a poco fui ganando. ¡Ja! Soy más fuerte en este momento. Para su mayor sorpresa, le di una patada directa con mi pierna izquierda enviándolo a estrellarse contra la pared nuevamente. Los furiosos instintos de Omelander me instaron a seguirlo y estrangularlo mientras lo sacudían. Pero joder, no me voy a arriesgar. Me tomé unos segundos de respiro para calmarme y reunir energía, mis ojos se pusieron rojos. Necesitaba que mi puntería fuera precisa y poderosa. Mi visión se centró en él como un águila. Contuvo el aliento y se sacudió del dolor que estaba sintiendo. Sé que estaba esperando que lo atacara, con tanta curiosidad porque no levanté la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Eso fue todo. Desaté toda la energía reunida en una poderosa explosión que le dio directo a los ojos. ¡Ach! Gritó, apretándose los ojos con las manos. Sabía que este cegamiento era sólo temporal pero eso era todo, su guardia estaba completamente baja. Aceleré super hundiendo mi izquierda en su estómago desprotegido. Se cayó de dolor. Recibir un golpe que esperas es una cosa, pero un golpe que no recibes es mucho más danino. Luego mi derecha, luego mi izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Golpe tras golpe intenté reorganizar sus entrañas. Mi gancho de derecha lo hundió en el suelo. Estaba bastante fuera de sí ahora, me di cuenta de que sus ojos parecían desorientados. Salté sobre él al estilo suelo y golpe. Golpe tras golpe llovió sobre sus perfectas mejillas. Una furia furiosa que me traga por completo. Estoy jodidamente probando hecho. Lo estoy intentando. Rompe, maldita sea, ya está roto. Si se estaba rompiendo no podía decirlo, estaba fuera de sí pero aún no le había sacado sangre. En todo caso, con cada golpe sentí que me dolían los brazos, que mis puños se entumecían y no en el buen sentido. ¡Aaah! Grité mientras intentaba aumentar la intensidad de mis golpes. Estaba tan furioso que no me di cuenta de que Ugie se teletransportaba hasta que mi golpe golpeó el suelo vacío causando un pequeño cráter y una onda de choque. ¡Fuuk! Miré el área boscosa a mi alrededor. ¡Ese maldito imbécil! ¡Lo voy a matar! Volé hacia arriba y miré a mi alrededor. La brisa se sintió fresca sobre mi piel y me di cuenta de que estaba desnuda. ¡Maldita sea! Por suerte la casa no estaba muy lejos. Pensé en intentar encontrarlos, pero me di cuenta de que no me serviría de nada. Mi ira impulsada por la adrenalina estaba desapareciendo y estaba empezando a sentir fatiga y lesiones. Además, había perdido impulso. El chico soldado ya se habría recuperado y no quería pelear con él y con Ugie al mismo tiempo. Respiré profundamente unas cuantas veces y me calmé. También tuve que regresar y lidiar con Starlit. No puedo dejar que le hable mierdas de mí a Estados Unidos. Volé de regreso a la casa, ciertamente a un ritmo pausado, y aterricé desnudo justo enfrente de Starlit y milímetros que estaban ayudando a clasificar a un grupo de personas apenas vivas. Ambos se pusieron instantáneamente en guardia y confundidos. ¡Oh Melander! ¿Qué pasó? Annie preguntó de mala gana. Le di una sonrisa muy disgustada. Estaba ganando, hasta que un teletransportador desconocido vino y me llevó lejos. Literalmente me impidió volver a golpear a Soldir Boy en la tumba. Dejarlo libre para que pueda seguir matando. Dije con rencor. Ella no supo qué decir y milímetros tampoco. Dejé escapar un gran suspiro. Podemos hablar de ello más tarde. Hay mucha gente aquí que necesita nuestra ayuda. Me vestiré y podemos clasificar a quién debo llevar en avión directamente al hospital y quién puede esperar a que lleguen las ambulancias. Puedo oírlos. Están cerca. Durante el resto de la noche trabajé silenciosa y eficientemente junto a Starlit y milímetros para ayudar a los heridos. Ellos no confiaban en mí y yo no confiaba en ellos, pero teníamos una especie de entendimiento neutral. Ella no entró en Instalive para hablar mierda sobre mí y no la amenacé a ella ni a milímetros ni traté de encubrir la existencia de Soldir Boy en el informe policial inicial. Creo que a ella también le gustó que no mencionara a Uge tampoco. De todos modos no iba a hacerlo. Quería que Uge cavara su propia tumba tanto en sentido figurado como literal, después de todo, 24, Uge es muy mortal. Por ahora había un entendimiento incómodo entre nosotros. Con los ojos cerrados, sintió que el manto de calidez la envolvía, relajando sus músculos mientras el ruido blanco del agua corriente calmaba sus pensamientos. Se aplicó el gel de baño con aroma a pomelo y guayaba y sintió con facilidad como su espuma burbujeaba contra su piel. El aroma llenó sus pulmones, recordándole una época diferente en la que sólo estaban ella y su madre, preparándose para los espectáculos. Una época más sencilla, una época ingenua, una época que alguna vez odió pero que preferiría ahora, una época a la que nunca podría volver. Ayudada por la resbaladiza espuma burbujeante, sus manos recorrieron todo su cuerpo, masajeando y lavando lentamente el estrés y la sangre literal que estaba adherida. Un claro recordatorio de que los acontecimientos de hoy fueron reales. Una docena de muertos, una docena más de heridos de gravedad y probablemente más morirían esa misma noche en el hospital. La gente se quemó de formas horribles, sin mencionar la supuesta radiación. Incluso si sobreviven a sus heridas iniciales, la radiación los comerá desde adentro. Se estremeció por un momento y se detuvo, dejando que la ducha ejerciera sus efectos calmantes. Todo lo que quería evitar como héroe sucedió hoy. Lo peor fue que todo fue ayudado por Ugie. Canicero, ella lo entendió, tenía una obsesión. Demonios, ella quería acabar con Omelander, por Alex, por todos, pero ¿a qué precio? ¿Trabajar en equipo con un asesino fuera de control? ¿Cuántos inocentes tienen que morir? Y Ugie, sintió que la ira aumentaba porque se suponía que era la voz de la razón en su grupo. Le mintió, en más de un sentido, y se estaba volviendo tan obsesivo como Butcher. Intentó decirse a sí misma que era el D24V, pero no lo era. La sustancia simplemente sacó a relucir lo que estaba oculto debajo de las capas de bondad y cariño. Y eso era todo, la parte más difícil de reconciliar, no era él y sin embargo era él más que cualquier otra cosa. Todo el poderoso amor, emoción y cariño se concentraron en un objetivo, en el momento en que se le permitió hacerlo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido ahogado del timbre de la puerta. Un rayo de esperanza surgió en su pecho, Ugie tenía que ser él, aunque rápidamente fue dominado por la ira. Rápidamente se puso una toalla y corrió hacia la puerta. Ugie, si lo crees, puedes venir y disculparte, comenzó a decir mientras abría la puerta, pero luego se detuvo. ¿Oh, eh, Omelander? Preguntó insegura. Él simplemente levantó una ceja. Obviamente. Él respondió. Dudo que Ugie venga de visitarte aquí, en la Torre Bou, donde vivo, no después de hoy. Estoy seguro de que es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que no sería una buena idea. Dijo con una sonrisa fría y sarcástica. Eh, claro, claro. Ella sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos. Entonces, ¿por qué estás aquí? Para su sorpresa, él pasó junto a ella obligándose a entrar, aunque no hubo mucha resistencia ya que ella simplemente se hizo a un lado cuando él comenzó a caminar. Te he estado llamando pero no has respondido. Sí, puedo verlo. Tenemos una conferencia de prensa mañana y necesitamos aclarar nuestras historias. Dijo mientras levantaba la computadora portátil que ella acababa de notar que estaba sosteniendo. También tenemos que coordinar nuestros AAR. Parecía confundida. ¿AAR? Ella lo vio suspirar y desinflarse. ¿AAR, informes posteriores a la acción? Dijimos en la última reunión que los presentaremos después de cada intervención de Héroe. Para tener más transparencia, apoyar mejor las investigaciones policiales, ¿es parte del nuevo programa que vamos a implementar? ¿Algo de eso te suena? Sí dijo un poco molesta. Pero eso no será hasta que se nos ocurra un nuevo programa de capacitación y evaluación. Ni siquiera hemos comenzado con él. Bueno, este parece un buen lugar para empezar. Dijo Melander. Si algo merece una AAR son los acontecimientos de hoy. ¿Y no podía esperar hasta mañana? Se sintió molesta. No, no podría y si hubieras revisado tu teléfono verías que Ashley nos programó para la conferencia de prensa a las 8 am en punto, quería que nos reuniéramos esta noche, pero considerando los eventos de hoy, la rechacé para darnos algo de tiempo para aliento. Él se detuvo por un momento. Ella se estresa demasiado y se emociona mucho con las cosas. Ella lo vio sacudir la cabeza y poner los ojos en blanco. Ahora que lo miraba más de cerca, en lugar de simplemente mirarlo por completo, vio dos manchas de piel más oscuras, una en el pómulo derecho y otra en la comisura izquierda de la boca. Y ya he tenido suficiente emoción por hoy. Remató. Él estaba herido. Realmente herido, el chico soldado hizo eso. ¿Por qué no lo notó después de la pelea? Por otra parte, se centraron principalmente en los heridos. ¿Qué tan cerca había estado el chico soldado de matarlo? ¿Lo sabían Ugie y Butcher? No, dijo que estaba ganando cuando Ugie lo teletransportó. ¿Fue eso una mentira? Fue él y sus pensamientos fueron interrumpidos cuando sintió una mano agarrar su hombro. Annie, ¿estás bien? Oye, deja de pensar que me estás distrayendo. Ella frunció el ceño y automáticamente dio un paso atrás fuera del alcance del apéndice. Uh, sí, lo siento, solo, uh, lo vio mirándola para dar más detalles, con un atisbo de pánico. Creo que nunca te he visto sin tu disfraz. Ella finalmente soltó. Simplemente parece fuera de lugar. Llevaba una camiseta blanca lisa y pantalones beige. Parecía desconcertado por ello. ¿Sabes que no lo uso todo el tiempo, ¿verdad? ¿No crees que duermo con él, verdad? Una pregunta retórica, aunque ella sintió que su tono era serio. No claro que no. Dijo automáticamente. Sí, eso no sonó muy convincente. Dijo con desdén y casualmente se sentó en su sofá. Mira, ha sido un día largo. Solo tenemos que repasar algunos puntos para asegurarnos de no decir nada que no debamos. Hizo una breve pausa. Preferiría no tener que responder ninguna pregunta sobre por qué mi novia, que me apoya mucho, estaba desnuda en medio de la calle discutiendo con su ex, justo al lado de la casa donde se encontraba nuestro supuesto sospechoso. Volvió a hacer una pausa por una fracción de segundo y continuó con una sonrisa fría. Una casa que podría agregar fue sete de una orgía. Una casa que podría agregar fue sete de una orgía. Ahora si pudieras por favor vestirte, porque por mucho que disfruté la vista antes, no es propicia para trabajar y todo lo contrario, distrae mucho. Ella sintió sus ojos recorrer su cuerpo de arriba a abajo, prácticamente tocándola y de repente se sintió muy desnuda incluso con la toalla puesta. Además, estás goteando agua por toda tu sala de estar. Terminó. Ah, mierda. Bien. Dame un momento. Dijo finalmente y rápidamente se dirigió de puntillas a su habitación. Rápidamente se secó, se cambió y volvió a salir, donde lo vio escribiendo en la computadora portátil. Bien, entonces, ¿qué quieres repasar primero? Ella tomó asiento frente a él en una silla. Bueno, primero la razón por la que estabas en el área. Podemos decir que de él te contactó, necesitaremos encontrar una razón por la cual no estabas disfrazado, lo cual no debería ser demasiado difícil y después de la explosión, puedo decir que tu ropa se dañó y te cambiaste con quien pudiste buscar. Puede que ni siquiera te hagan ninguna de estas preguntas, pero es bueno tener algo preparado por si acaso. Ella lo escuchó y le dio su opinión junto con ideas sobre cómo abordar toda la situación, los próximos pasos que presentarían y lo que harían. Antes de que ella se diera cuenta, sus preguntas la atrajeron a la conversación y había pasado más de una hora cuando se dieron cuenta de que era medianoche. Digamos que ha sido todo por hoy. Dijo finalmente cerrando su laptop. Creo que repasamos la mayoría de los puntos. Si es algo de lo que no estás seguro, simplemente di no lo sé en este momento, tendremos que investigarlo, haré lo mismo, funciona la mayor parte del tiempo. Ella sintió un salto en el latido del corazón y un hilo de vergüenza mientras asentía ante su declaración y al darse cuenta de que había disfrutado activamente a la sesión de trabajo improvisada, una parte de ella estaba un poco triste por terminarla. Ah, y dile a Ugie, que sea cual sea este pequeño juego en el que Butcher lo involucra con Soldier Boy, solo terminará con él muerto si sigue jugando. Solo está vivo gracias a ti, sin embargo, mi paciencia solo puede llegar hasta cierto punto. Dijo con una sonrisa fría y falsa y se fue. La ansiedad y la ira volvieron a crecer dentro de ella. La espaciosa sala de conferencias Bougt estaba repleta, con reporteros y funcionarios, mientras que el estado de ánimo serio de la situación era traicionado por el alegre sol que se asomaba a través de los bordes del mar a través de anteojeras minimalistas que adornaban las ventanas. Los incesantes clics de las cámaras se habían ralentizado mientras Omelander y Starlit respondían preguntas sobre los eventos de la noche anterior. Operación no autorizada de la CIA en Nicaragua en el 84, observó como Omelander respondía con calma. No había sido fácil organizar todo esto en el último minuto, bueno, técnicamente traer a los reporteros aquí lo fue, eran los funcionarios de la ciudad y el estado los que siempre estaban quisquilosos con las cosas. Malditos idiotas pensó, después de todo, Bougt estaba haciendo todo el trabajo pesado por ellos. Conspiración entre el gobierno estadounidense, Bougt y los rusos hasta donde sabemos, los acontecimientos de anoche fueron un desastre gigante para ella, para Bougt por los muertos y los heridos para todos en realidad. Un verdadero supervillano rebelde, un error de Bougt que vino a morderlos en el trasero, justo cuando finalmente llegó a la cima, no era justo. Encubrimiento a gran escala, solo podemos especular sobre el acuerdo con los rusos, su mano tembló pero resistió la tentación de jugar con su cabello. ¿A Omelander no le gustaría eso? No, John, ahora tienes que llamarlo John, se reprendió mentalmente. Algo andaba mal con John también, era, desconcertante. Antes tenía miedo de que él pudiera romperse en cualquier momento, aplastarla con sus manos y cortarla en dos con sus ojos, pero ahora se sentía, diferente. ¿Quiere vengarse de Bougt, de los superhéroes, del gobierno de Estados Unidos y Rusia? Escuchó la respuesta de Starlit. Estaba más tranquilo, más frío y más metódico. Tenía un repentino interés en todo lo relacionado con Bougt, de repente se había convertido en un adicto al trabajo cuando antes nunca había mostrado ningún interés en las operaciones de Bougt fuera de los siete. Creemos que los gobiernos ruso y estadounidense lo convirtieron en una antisuperarma, lo que le asustaba era el conocimiento que tenía de las operaciones reales en un entorno corporativo grande. La jerga que usaba, las ideas que extraía y la comodidad general que sentía en las reuniones, como lo había estado haciendo toda su vida. Creemos que hubo una participación clandestina del gobierno, ya que fue ayudado por el ex agente de la CIA William Butcher y un teletransportador desconocido, por un lado, la empresa parecía revitalizada. Una cosa es decir que trabajas para Bougt con D7 y otra completamente distinta cuando el propio Homelander asiste a tus reuniones. Entiende lo que haces y te da consejos prácticos. Los directivos y analistas de nivel medio estaban prácticamente llenos de entusiasmo. Estamos trabajando estrechamente con las autoridades estatales y locales para localizarlo, debido al peligro que implica, no recomendamos que ninguna autoridad policial se acerque a él, por otro lado, el equipo ejecutivo estaba agotado tratando de conseguirle todas las solicitudes de información. Sin mencionar trabajar en su idea espacial. Ella pensó que era estúpido, ¿La idea de las telecomunicaciones podría funcionar pero el espacio, funcionará realmente con el público y los accionistas? Probablemente no, ella no podía verlo, pero si eso lo mantenía y no homicida, ella lo respaldaría, trabajaría en ello. Si tenían éxito llegarían a las estrellas, literalmente y si fallaban y bueno, con suerte ella no terminaría como esta no peor y muerta.